Hola, buenas noches. Al final hemos dicho, dijimos ayer que hayamos un segundo café hoy, saben que en principio los viernes no hay actividad, pero al final nos hemos ido complicando el día y al final hemos dicho, oiga, pues vamos a hacer el confirmado a la noche. Sí que lo hemos avanzado un poquito de su horario habitual, porque así pueden hacer más cosas, aunque mañana es sábado, aunque sabemos que mucha gente trabaja, obviamente los autónomos trabajamos todos los días, y hemos decidido, pues eso, pues tirar de programa para intentar aprovechar, pues, bastantes temas que tenemos, porque tenemos nada más y nada menos que ocho temas. Para ser un viernes final de semana creíamos que iba a pasar muy poca cosa, pero muchas cosas han pasado. Vamos a hacerlo en plan, eso sí, como el segundo café, así guardamos un poco la sorpresa por los últimos temas y vamos a hacerlo un poco desarrollando desde cero. Y vamos a empezar, obviamente, hablando de nuestro amado líder, de Pedro Sánchez, lo dijimos. Saben que nos da mucha rabia esta frase de lo dijimos, pero es que muchas veces se acaba confirmando la puñetera bolita de cristal y acaban apareciendo cosas que realmente, pues bueno, pues acaban pasando, vamos a decirlo. Y recuerdan que llevamos días diciendo que el acto de Sevilla, de esos 30 famosos actos, iba mal, que el acto de Toledo se iba a hacer en un espacio cerrado y comentábamos ya que no consideramos que se fueran a hacer todos los actos. También hemos de decir que tampoco pensamos que fuera tan cobarde el presidente de limitarlo a un acto, al de Sevilla. Pues ha cancelado el acto por temas de agenda, el acto de Toledo que iba a hacer este fin de semana el presidente. Hay dos opciones, obviamente. La primera, que no se fíen del auditorio y volvemos a insistir en el tema que solo pueden escuchar en este canal, la guerra interna entre el PSOE y Sánchez. Es decir, Sánchez ya no se fía del PSOE y cree que podía haber una emboscada. Lo mismo que comentamos que creyeron que podía haber en Sevilla y pasó que no se fiaban del barrio donde iban porque consideraban que había mucho elemento socialista que iba a sabotearlo. Algún día saldrá, supongo, lo de la pancarta de Chapote y todas las historias que hay por detrás. Y esa es la realidad, el pánico, el miedo a mostrarse. Parece que van a suprimir esos 28 actos, 29 contando el de Toledo, que iba a hacer el presidente Sánchez, confirmando nuevamente que la calle no es que no sea suya, es que le da pánico ir a la calle. Hoy incluso hemos visto una imagen de esos despliegues que hace el presidente cuando hace una salida y es realmente vergonzoso, espectacular. Se puede comparar, como ha hecho algún tuitero, con la llegada del rey Carlos III, ya rey, a Londres, que iba con una moto delante y un coche de escolta detrás. Hombre, y con todo el respeto, ¿eh? Tendo en cuenta que el terrorismo local, vamos a decirlo así de claro, en España está desactivado, en el Reino Unido podríamos decir también, lo único que preocuparía sea el terrorismo global. Y, hombre, y se imaginarán que si nos ponemos en la piel, vamos a decirlo así de claro, de un yihadista, o de la medio extinta Al-Qaeda, o de los del Sahel, pues ¿qué quieren que les diga? Entre cazar a Pedro Sánchez y cazar a Carlos III, creo que no habría color. Nadie en su sano juicio elegiría hacer algo contra nuestro amado líder y presidente, más que nada porque aquí seguramente no haríamos ni luto los días, sería una cosa bastante triste. En todo caso, es importante la seguridad, no hay que hacer bromas sobre eso, pero a veces, como en este caso, más que seguridad, parece miedo a tocar la realidad. Y es un personaje que vive en una burbuja, el presidente Sánchez. Vive en tal burbuja que hay la sensación extraña, vamos a decirlo, que lo comentábamos ayer, curiosamente, en esa primera entrada que hicimos sobre el tema de la muerte de la reina Isabel, de que querría apropiarse, en cierta manera, de la figura institucional de jefe del Estado, que es el rey Felipe, y participar como si él fuera la persona más importante en estos actos. Hoy ha hecho un tema de protocolo que ha aparecido en muchos lugares, bastante sorprendente. Ha enviado las condolencias a la familia real, cuando en principio, por estatus, por diplomacia, debería haberlo enviado al primer ministro, la nueva primera ministra, la señora Liz. Pues no, él lo ha hecho directamente saltándose la norma, porque eso es la función, digamos, de la jefatura del Estado, en este caso, de la Casa Real, que efectivamente sí que lo ha hecho. Son de esas cosas de Sánchez, lo dijimos, que sabiendo todo el mundo que se va a mover, y sabiendo que es su oportunidad de intentar colocarse, sacar una sonrisa, porque es un personaje tan desagradable, que va a eso, al entierro, e intentar posicionarse como un líder mundial que no lo es. Sánchez va a jugar a ese tema, y pensamos que estaría bien, que igual que ha pasado con el tema del poder judicial, vamos a decirlo así de claro, que han picado a la mesa y han dicho, oiga, que nosotros somos también alguien importante, pues si hubiera algún exceso de presidencia, pues que la Casa Real dejara en su lugar, como ha hecho ya en más de una ocasión, al presidente Sánchez. Sánchez debe saber cuáles son sus funciones, y si no las sabe, que se lea algún libro. Está claro que de geografía no se lee nada, recordemos el tema de Myanmar, Birman y todo esto, y está claro que es capaz de meter la pata y decir cualquier barbaridad. Con lo cual, mejor a Sánchez alejarlo de cualquier lugar cultural donde tenga que hablar e improvisar, que sabemos que no es su fuerte, y en este caso creemos que hasta la propia Casa Real debería ser la que pusiera en su lugar al presidente y le dejara claro que, oiga, que usted manda en ciertas cosas, como es lógico, la Casa Real es un símbolo, es un elemento simbólico en muchas ocasiones en el día a día, es en España, pero en temas de instituciones, de jefatura de Estado, ahí, quien debe poner las formas, quien debe poner la manera de hacer las cosas, es obviamente la Casa Real. Y parece que Sánchez, aunque quiera ningunearlo, ya veremos además si es capaz de llevarse a algún ministro, porque este es así de ínfulas, vamos a decirlo así, porque la realidad es que a esta gente lo que le encanta es creerse los personajes, creerse que son, no sabemos exactamente si la palabra es Dios, pero evocar, digamos, una forma de política tan antigua, tan personalista, que creemos que lo único que hace es ensuciar la democracia. Y se juntan, claro, se junta aquello de, ¿cómo era? Ahora, el hambre y las ganas de comer, y tenemos en esa nueva guerra ahora por el topar los precios a Podemos y al PSOE, la CMMC, ha confirmado que topar los precios encarecería la CESTA, la Comisión Nacional de Mercados, de la competencia, y obviamente todos los ministros del PSOE, fíjense el detalle, todos no, la mayoría de ministros del PSOE han salido en contra, diciendo que eso es una función del ministro Planas, todos los de Podemos, bueno, hablamos de Garzón y de Yolanda Díaz, han salido a favor, y Sánchez, curiosamente, es de los pocos que no ha hablado. Y eso denota nuevamente esa pugna entre Sánchez y su propio equipo, que representa la estructura del PSOE, que van por libre, como decíamos, queda Bolaños a su lado, vamos a decirlo así de claro, que aunque curiosamente era un fontanero del PSOE, parece que rinde fidelidad, de momento, Sánchez, no te fíes de nadie, y de Bolaños, con todo el respeto, es bajito, pero el tío se las trae, fíjate de quien quieras, obviamente, no te daremos desde aquí consejos, sabemos que nos escucha el amado líder, nuevo futuro amado líder, Alberto Núñez Fijó, no sabemos si nos escuchas tú también, pero si nos escuchas, ándate con ojo con Bolaños, que tiene amistades muy peligrosas, vamos a decirlo así de claro. Y en esa lucha, digamos, entre Podemos y el PSOE, lo que se está trasluciendo es ese intento de algunos de separarse, digamos, de la lectura del gobierno, intentar, que esto es muy típico, antes de elecciones, obviamente, Díaz y Garzón, parece, a veces da la sensación de que no están ahí, que no viven ahí, o sea, que no están en el gobierno, eh, nosotros pasábamos por aquí, nos recuerda un poco, hoy no sé si se han enterado, los de Cataluña, supongo que todo el mundo, pero los de no de Cataluña, que esta mañana, entre las 5 y las 6, más o menos, hasta las 8, por ahí, 7 y pico, se ha desconectado toda la red de Renfeder, cercanías en Cataluña. Curiosamente, vamos a explicar una anécdota personal, que saben que nos gustan, he explicado alguna vez que mi hijo vive conmigo, va al colegio fuera de Barcelona, y se levanta, pues, temprano a las 6, y hoy, aparte, a dejar el despertador, que me ha despertado a mí, a 200 habitaciones de distancia, esto es como el ala oeste de Buckingham, vamos a decirlo. Bueno, pues se ha sonado el despertador y digo, joder, pensaba que se había dormido, a los típicos gritos de, buenas noches, aquí estamos, para intentar levantarlo, y cuando ya estaba cogido nuevamente el sueño, 6 y pico de la mañana, coge el tren a las 7, si no nos equivocamos, vuelve a aparecer. Y claro, me ha pasado una anécdota muy curiosa, que él lleva el ticket este gratuito, para entendernos, de cercanías, pero claro, Renfe, lo que ha comunicado, es, que la gente usara transportes alternativos, con lo cual se ha encontrado, de que el autobús, que también le podía llevar a destino, no tenía ticket, como es lógico, porque la gente, si confía en un medio, no confía en el otro, pero la parte que decíamos, de la asunción de responsabilidades, es que ha saltado la generalidad, diciendo, es que nos tienen que transferir, Renfe, no sé qué, y la tienen transferida, desde el 2010, creo recordar, se están pidiendo cosas, que ya tienen, es la tontería supina, de algunos, que desconocen, lo que tienen, y cuando pasa algo, nosotros no sabemos nada, que es culpa, de las infraestructuras, de Adif, que hay más inversiones, en la Madrid de Ayuso, que en nosotros, oiga, quizá negocian mejor, que ustedes, que quieren que les diga, y lo triste, es que esa es la clase política, que tenemos, gente, que tiene cosas, que tiene poder, sobre las cosas, y que cuando hay un problema, culpan a otro, pues esto es lo mismo, que está pasando, en el gobierno, entre PSOE, y Podemos, parece que cada uno, intenta culpar al otro, porque, oiga, yo no sé nada de esto, y la Comisión Nacional, como hemos dicho, del mercado de competencia, dice que eso, encarecerá los precios, los agricultores, dicen que eso, les va a empobrecer más, y hay muchas zonas, curiosamente, donde no, se va de cara al año que viene, a efectuar ni plantaciones, ni nada, porque están trabajando, perdiendo dinero, y hoy, por ejemplo, ha llegado una de esas cosas, curiosas, de los temas de, no sé exactamente, cómo se dice la palabra, bueno, los que hacen el aceite, no sé, orujeros, o algo así, me parece que me han dicho, que están empezando a tener problemas, porque por el costo de la energía, no pueden procesar el aceite, del año que viene, y las balsas, donde está, no pueden llenarse, con el aceite, de este año, fíjense, que son todas situaciones, que afectan directamente al campo, y mientras aquí, la 10, y el Garzón, que deben pensar, que los naranjos vienen, no sé, enlatados, porque es que si no, no se entiende, tanta tontería seguida, que dicen, y tanta manera, de maltratar al campo, ya han maltratado, a los autónomos, ya han maltratado, a los trabajadores, ahora toca, maltratar, a los trabajadores del campo, realmente, este gobierno, parece que está haciendo, curso acelerado, de generar rechazo, en la sociedad, y luego, claro, viene el presidente, y le dicen, hay que hacer un acto, como el de Sevilla, va, sí, que lo hacemos, en nuestro barrio, campeones, te votará Chapote, dice, mierda, vamos a hacerlo cerrado, que allí vienen los nuestros, hostia, que no conseguimos sumar, a los nuestros, pero es que, ¿quién cojones, con cara de frente, puede estar a favor, ya de este gobierno? Nosotros seguimos diciendo, que las encuestas, no son ciertas, la caída del PSOE, ya es mucho mayor, y por eso, son los nervios del gobierno, que mueven encuestas reales, y son conscientes, de que están bajando, de 70, con suma facilidad, y el problema, no es que bajen, es que la velocidad de caída, es de vértigo, y empiezan cada vez, a tener más dificultades, para intentar, encontrar, no solo su votante, sino incluso, aquellos que, quieran estar a su vera, obviamente, tienen los fieles, de toda la vida, los prostituidos, a los que pagan, y los cargos, pero ojo los cargos, que todos los que salten, en las elecciones de mayo, vamos a ver, cómo van a aguantar, sin sueldo público, y a todo esto, y el consejo de transparencia, nos ha dado una información, de esas curiosas, se la ha dado, si no nos equivocamos, al diario The Objective, donde explicaba, por cierto, el diario, que según el boletín del PSOE, forma parte, de la armada mediática, de la derecha, nosotros debemos también ser parte, de la armada mediática, de la derecha, nunca habíamos sido parte, de una armada, supongo ellos serán, un acorazado, nosotros seremos, una puta patrullera, pero bueno, en fin, somos muy rápidos, y veloces, decíamos, pues The Objective, ha publicado, la respuesta, del consejo de transparencia, sobre la pregunta, de los gastos, del viaje, de Irene Montero, a Estados Unidos, aquel de los selfies, de las fotos, de las cuatro chicas monas, que guapo, vamos en avión privado, la la la, la la la, toda esa, pero resulta que se gasta, Irene Montero, y aquí viene una de las cosas, que realmente, le hemos comentado en las redes, no sabes si te da pena, te da vergüenza, ajena, te da risa, han gastado, 3.700 euros, en traductores, que diría un hombre, pues miren, no sé, si yo me voy mañana a China, pues obviamente, tendré que ir con un traductor, pero claro, la señorita Montero, recuerdan, que en un tweet, que repitió, en el año 2020, porque al final, lo bueno asocia, la información, es que todo está publicable, repetía aquella frase, que se hartó de decir, al principio, de la primera legislatura suya, que había abandonado, una beca de Harvard, si, eso que está en Estados Unidos, donde no te dejan, si yo mañana les digo, hola amigos de Harvard, quiero ir a hacer estudios allá, me dirán, expediente, diré, coño, yo es que hace 30 años, no estoy en la universidad, ah, pues es para personas jóvenes, y con unos expedientes muy buenos, y un nivel de inglés, excelente, pues resulta, que la personita, que tenía un nivel de inglés magnífico, para tener una beca, que abandonó, para quedarse, con Podemos, pues resulta, que no sabe inglés, debe tener el mismo inglés, suponemos, que el vicepresidente, recuerden, Pablo Iglesias, debe tener ese mismo nivel de inglés, porque si no, no se entiende, el tema, y hasta el final, nos lleva a una reflexión, como pasó en su momento, el tema de los famosos masters, de nuestra amiga Yolanda Díaz, la falsedad de los masters, obviamente, que es, ¿alguien comprueba, estas informaciones? ¿debería ser delito, y lo hemos explicado en alguna ocasión, la mentira, de los currículums oficiales? Algunos pensamos que sí, porque imagínense el cachondeo, para estos políticos, bueno, según estos, mañana nos vamos, yo mismo, que no soy, obviamente, licenciado en derecho, y me voy a un juzgado, y digo, no, soy abogado, o voy al colegio, y digo, colegienme, y el título, no, no, oiga, que yo soy abogado, que lo estudié derecho, en el 93, y el título, a usted, ¿qué le importa? Es un documento, como era, de seguridad nacional, hombre, pues parece un poco, con cachondeo, y que la señorita Montero, hombre, siempre vendía, es que elegí Podemos, antes que Harvard, claro, había la broma, de que claro, en Harvard estaría un año, y con su nivel de inglés, a lo mejor, empezaría a entender las cosas, el último minuto, claro, obviamente, si era cierto, que eso es otra, mientras que en Podemos, sabemos que solamente, tenía que estar allí, para acabar de ministra, bueno, tener unos hijos, y perpetuarse, digamos, en la vida social, de Madrid, y esa es la triste realidad, de este colectivo, que quería llegar al cielo, y lo que realmente, lo hemos dicho más en ocasión, ha llegado, a llenarse los bolsillos, a base de engaños, y de mentiras, porque fíjense, ¿quién mintió, en el currículum, con el tema de los masters? Alguien de Podemos, ¿quién mintió, en el currículum, con el tema de los idiomas? Aparte de obviamente, Irene Montero, el señor Iglesias, recuerden, que tenía, un conocimiento brutal, de idiomas, y solo hay que ver el cachondeo, cada vez que hablaba en inglés, en fin, debería haber hecho algún curso, en el Open English, que creo que se cerró, en algún sitio de estos, porque la realidad, es la que es, y el problema, es que, estos que deberían dar ejemplo, lo que están haciendo, es todo lo contrario, y esto al final, nos lleva a una reflexión, como lo mismo, de lo de topar los precios, de que en este país, han ascendido, a ciertos cargos, gente, que no solo en este caso, no saben de economía, sino que no saben de idiomas, no saben de nada, de lo que habían dicho, que sabían, y entonces, dices tonterías, como las que dice, Yolanda Díaz, o haces aseveraciones, como lo de Harvard, de la amiga Montero, que al final, te hace quedar, en auténtico ridículo, siempre lo hemos dicho, en un país serio, y en eso, de los currículums, curiosamente España, no es nada serio, en un país anglosajón, ahora que se habla mucho, obviamente, de Inglaterra, del Reino Unido, perdón, o en Alemania, estos temas, significarían la dimisión inmediata, no solo en su momento, de la ministra, Yolanda Díaz, sino de Pablo Iglesias, bueno, que ya no está, aleluya, sino de Montero, porque no se puede ir mintiendo, y lo fácil que lo tiene Montero, ¿saben qué es? Que enseña la carta de admisión de Harvard, sí, la carta sellada por la Universidad de Harvard, nosotros se la vamos a pedir, como es parte del gobierno, la vamos a pedir al gobierno, que nos envíe la carta de admisión de Harvard, que suponemos no la enviarán, porque tenemos muchas dudas de que incluso exista, seamos sinceros, estamos delante de una gente mentirosa, patológicamente, que se cree los personajes, que se cree las historias que dice, y que creemos que en muchas ocasiones, han dicho las cosas para salir de un entuerto, por tener un currículum, por ejemplo, muy vago, el caso de Yolanda Díaz es muy claro, porque empieza a salir el tema en el 2009, 2010, cuando ya había sido regidora de Ferrol, antes nunca había citado eso, y quiere dar el salto a nuevas responsabilidades, y encuentra que sus oponentes, en este caso estaba patando con el señor Beiras, que tiene una biblioteca de títulos, vamos a decirlo así, y ella era una miserable abogada, que había aprobado, seguramente, porque ni eso sabemos, la carrera en ocho o nueve años, claro, ¿cómo iba a competir con el señor Beiras? Pues oiga, me invento que tengo tres másters del universo, nadie los comprueba, y como en este país es un cachondeo, todos lo dan por bueno, lo metes en una entrevista, finamente, y usted, ¿qué estudios tiene? Mire, yo soy licenciado en Derecho, ejercida, abogada, y luego he hecho tres másters, en no sé qué, no sé qué, no sé qué, sinceramente no me acuerdo, no he acuerzo en fórmula ocupacional, recuerden otro un curso de menos de 50 horas, y otro era un chanchullito de una asociación de empresarios, y el periodista, el nivel es el que es, eso tampoco hay que negarlo, pone la trimáster y abogada, y luego en el siguiente currículum, alguien copia esa información, en el siguiente alguien, alguien, y al cabo de seis años, cuando la propia persona sabe que es falso, no puede tirarlo para atrás, y llega algún, perdón, algún capullo que lo saca, hablamos de nosotros obviamente, y el personaje, pues se tiene que inventar la historia de que los másters se materializan, y no sé qué año, no sé qué, no sé cuánto, con lo fácil, que en vez de explicar todas esas historias, hubiera sido sacar el documento, como nosotros tenemos aquí el título, título de licencia en este caso, o los títulos de posgrado, los que tengamos, los tenemos aquí puestos en una pared, pues tan fácil como coger, oiga, señor, Carlos Enric, usted es gilipolla, aquí tiene mi título de máster por la universidad, o Carlos Enric, usted dice que está ocho años para sacar la carrera, aquí tiene mi expediente, que lo saqué en cuatro y medio, porque soy una crack, pero como no pueden hacerlo, se lo tienen que inventar, y a Montero le pasa lo mismo, Harvard, 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 lo voy colando, mucha gente se le queda, qué tía más lista, qué tía más brillante, uuuh, se nos queda en Podemos, no por amor, bueno, amor no sabemos si es la palabra, por Edor, o por Orló, yo que sé, por cualquier otra cosa, con su amigo Pablo, no, no, lo hago por el partido, viva el partido, me quedo aquí, y todo el mundo, qué lista, si va Harvard, pues tenemos los mejores, Pablo que tiene 18.000 títulos, hablas siete idiomas, guau, 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 y luego, señores, luego te echas unas risas, y dices, pero por favor, si estos son los que, cuando uno estaba en la universidad, veías que subían por pasillos, y se estaban todo el día en el pasillo, picando la puerta, haciendo la pelota, abriendo la boca, para sentarse, que les dieran algo, que les alimentara, si era de color blanco, era preferible, esa es la generación, que quería cambiar este país, ¿y qué han hecho? Pues lo que hicieron cuando, se aposentaban en los pasillos, esperar su oportunidad, y luego ser, como hay muchos ahora, nadie lo va a negar, en las universidades españolas, los profesores de referencia, y así van las universidades, al final llegamos a esta conclusión, de que, por eso, tenemos a todas, entre las 500 peores del mundo, vamos a decirlo así de claro, y ninguna, entre las mejores, esa es la triste realidad, gente competente, claro que la hay, gente con expedientes brillantes, claro que lo hay, pero muchos, han tenido que competir, con auténticos chupadores, con auténticos correpasillos, con auténticos sinvergüenzas, que viendo que la universidad, se les quedaba corta, pensaron que podían engañar, y engañaron a muchos votantes, metiéndose en la política, y así, tenemos la historia, al final, todos a Harvard, todos con 12 idiomas, y cuando llega la hora de realidad, 3700 euros en traductores, porque oye picha, que este inglés no es el de Vallecas, ni el de Galapagar, esa es la triste realidad, que nos encontramos ahora mismo, eso sí, mientras el diario socialista, no es de estos, la publicación, se ve que hay un boletín socialista, yo me enteraba hoy, por la noticia, les confieso que no lo sabía, aunque es lógico, que exista como en cualquier agrupación, pues dice que, hay una campaña, de la armada mediática, de la derecha, para dar alas a Fijó, contra nuestro humilde, llamado líder, Pedro Sánchez, en fin, ¿qué quieren que les diga, armada mediática de la derecha? Bueno, algunos lo hemos comentado ayer, una cosa, nos empezaba a dar mucha vergüenza ajena, es las defensas, y los, espectáculos, circenses, que estaba dando, cierta prensa, cuando la prensa de ultraizquierda, ya da vergüenza, y da ganas de vomitar, cierta prensa, que se podría materializar, en el otro lado, empieza también, a ejercer cierta, predisposición, digamos, a poco informar, y dar más opinión, vamos a decirlo así de claro, y a veces, eso es negativo, porque si criticamos un lado, hay que criticar los dos, como nosotros hemos hecho, en más de una ocasión, porque hay cosas, que no se pueden permitir, en un lugar, ni en otro, de eso, a llamar armada mediática, en fin, ya saben, parece la izquierda, tiene esa visión, de buscar siempre un culpable, ellos nunca hacen nada mal, nos recuerdan un poco, al independentismo, vamos a decirlo así de claro, que siempre, la culpa es de los otros, lo habéis hecho muy mal, tenéis que cambiar, porque así no se va a ningún lado, nosotros somos geniales, nosotros nunca nos equivocamos, por favor, en los siete segundos, fue un accidente, sí, que el reloj marcaba mal las horas, como aquella canción, pero, el error es siempre vuestro, tenéis que cambiar, no veis que no lo hacéis mal, no veis que sois poco democráticos, no veis que sois fachas, no veis que sois, yo que sé qué, que sois españoles, yo que sé, vaya usted a saber, que insultos van a apropiarse, más ahora que viene la diada, y la triste realidad, es que no ven, más allá, de lo suyo, no ven, más allá, del ombligo, viven enfermos, en sí mismo, obsesionados, con su vida, parece que son esas personas, decimos con todo el respeto, y supongo algún oyente también tiene, que acaban estando, cuidando gatitos toda la vida, que son buenísimos, a mí no sé por qué, debo haber visto algún vídeo de gatitos, que últimamente en YouTube, me salen muchos vídeos de gatitos, que por cierto, son súper divertidos los gatitos, estoy pensando, que nadie se lo ocurra regalarme un gatito, que solo le falta tener, va a hacer una broma, aparte de mi hijo, otro animal en casa, pero la realidad, es que, esa vida tan obsesa, que no saben, ver más allá, se está convirtiendo, en otra catanalización, de la política española, cada vez más grave, y habitual, y en esto, pues tenemos, que fijo, parece, lo decimos desde hace muchos programas, y nos lo recuerdan, muchos, seguidores en Twitter, que parece que nos escuchan, vamos a decirlo así de claro, y saben que una de las cosas, que más hemos insistido, en este programa, es, en que lo importante, de pisar la calle, y era, no sabemos si es un consejo, pues algo que llevamos diciendo, este hace mucho tiempo, pues hoy el señor fijó, exactamente, al mediodía, más o menos, sobre la una, las dos, ha puesto un tweet, con cuatro fotos, por cierto, una de las fotos, la estamos viendo, con una señora, con un gorrito, cosas más curiosas, otra con Alejandro Fernández, otra con Alejandro Fernández, y otra con otro señor de gorrito, hay dos con Alejandro Fernández, y dos con personas con gorrito, bueno, suponemos hacía calor, la cuestión, el tweet es, pisar la calle, es la mejor manera, de conocer las preocupaciones, de la gente, gracias por el cariño, recibido en Cataluña, pues, fijo, esa frase es nuestra, pisar la calle, es lo mínimo, que se exige un político, y felicidades, porque hay que decirlo, aunque nos copie la idea, solamente es de su equipo, que lo ha estado pensando, y meditando durante meses, nos parece genial, que empiecen a meditar las cosas, y decir cosas buenas, quizá, si también debería decirle a su equipo, que eso está muy bien, lo de pisar la calle, y tocar la gente, tocar no en el sentido de tocarlos, dar la mano, dar dos besitos, todas esas cosas, que se les vea, hombre, quizá, no sé, pero hoy, creo que era Hospitalet, donde estaba, no sé, en Hospitalet, pero aquí en Barcelona, ha hecho una calor de espanto, y no sé de qué deben ser, los trajes que lleva el señor Fijó, pero, quizá a veces, no le digo que vaya en pantalón corto, como vamos nosotros por la calle, en plan turista, pero, pero quizá sí que, lo del traje y la corbata, quizá debería, quitárselo un poco, porque si no, va a pasarlo realmente mal, en estas, en este, como diría, momento de cambio climático, vamos a decirlo así, irónicamente, lo que sí es cierto, que por un lado, parece que acierta, pero por otro, en el caso del mensaje, directo de Cataluña, parece que no va muy fino, porque vuelve a reclamar el catalanismo, se lo ha recordado más de uno, no hablamos aquí, obviamente de Vox, que saben que estos van, saltan al otro extremo, estos directamente reclaman, yo que sé qué, pero, realmente, creemos que, hay que intentar, acercarse más, no solo a la calle, a dar la mano, y dar dos besos, sino a escuchar a la gente, fijo, lo decimos así de claro, porque la gente que vota, que puede votar a Fijó, acuérdate, no lo olvides, son los votantes de Ciudadanos, que ganaron las elecciones, y ahí hay un núcleo, muy grande, más de 30 diputados, que están huérfanos, porque Ciudadanos, entre nosotros, no es nadie, vamos a decirlo así de claro, ya no es nadie, pero claro, si tú les cascas, perdón, el discurso, preconvergente, vamos a llamarle así, de Ciu, pues parece que se te van a alejar, y esos votantes van a ir, al único partido que les va a quedar, que siempre hemos dicho, por cierto, hacemos las bromas, pero que es democrático, obviamente que es Vox, y van a ir a ese partido, con lo cual, si pretendes, que vas a llegar a Madrid, es importante tener una buena posición en Cataluña, luego estamos con las apuestas, de haber a quien pone o no pone, ya que es un discurso muy centrado en Cataluña, pues según parece, hay las dudas, que se van diciendo, de si poner, a Dolors Montserrat, o a Lorena Roldán, como candidatas a la alcaldía de Barcelona, perdón, pero es no tener ni puta idea, de cómo funciona esta ciudad, pero bueno, allá vosotros, y la otra es de sustituir a Alejandro Fernández, que seguimos diciendo, el mejor orador del Congreso, perdón, del Parlamento catalán, por Dolors Montserrat, con todo respeto, que en Cataluña sería la palabra, que decimos con educación, panfila, es decir, no sé si existe en castellano esta palabra, que es aquella persona que, pues no, hace falta liderazgo, hace falta buen discurso, y eso, lo da Alejandro Fernández, y miren que aquí no hacemos, que nos saldrá alguno diciendo, las soflamas y tal, pero está claro, que para una vez que tienen un caballo ganador, no es más fácil dotarle, de una buena armada, aunque sea la mediática, mire que le digo, para dar un salto importante, y buscar un buen candidato en Barcelona, un candidato que puede ilusionar a la gente, un candidato incluso que no venga de la política, y que limpie, todas las, malas sensaciones que puede haber en ciertas agrupaciones del PP, que haga acercarse al partido, y que quite a esos que llevan muchos años viviendo del chollo, es una revolución, sí, pero, seamos sinceros, el Partido Popular en Cataluña, no le va de unas elecciones, si va a gobernar España, que va a gobernar fácilmente, hablamos en temas municipales, obviamente, le va a es construir una historia, para pensar, en este caso, sí, en las generales, más que en las municipales, donde en historia, nunca ha pintado nada, y esa es una reflexión, que debería hacer el Partido Popular en Cataluña, ya que nos escuchan, empiecen a pensarlo, creemos que en el PIS Vasco, también similar, que hay comunidades, donde la presencia del Partido Popular, a nivel institucional, local, fuera en el caso Cataluña, de Badalona, y quizá Castelldefels, donde tiene alcalde Manu Reyes, que era alcalde durante cuatro años, que lo hizo, por cierto, bastante bien, y tenemos al señor Albiolo, obviamente, en Badalona, que la gente está encantada con él, porque ha de ganar por mayoría absoluta, y seguramente lo hará, pero fuera de esas dos localidades, donde hay líderes fuertes, ojo, locales, no lo olvidemos, no intentemos pasar lo local, a todo lo global, pues fuera de eso, la realidad del PP en Cataluña es mínima, en las municipales, no tienen por qué sacar nada, porque no lo han sacado nunca, sí, uno o dos regidores en Barcelona, un concejales, pero lo que quieran, con lo cual, quizá es momento de plantearse un cambio profundo, porque la clave del PP, es que obviamente en unas elecciones generales, no puede quedarse, con un diputado por Barcelona, o por dos diputados con Barcelona, si quiere aspirar a algo, ha de aspirar a mucho más, y esos cambios se han de hacer con tiempo y con margen, y algunos pensamos, que ese liderazgo, debe estar de la mano de Alejandro Fernández, porque es la única persona, que parece en estos momentos, con suficiente talante, para intentar hacer las cosas, a ver si toma nota fijo, y no hace inventos, porque le hayan hablado muy bien, de la señora, señorita, no sabemos exactamente qué es, que al final, oiga, la política, no es que nos caigan bien, o nos caigan mal, es quien consigue resultados, punto, como resultados, parece que la OCDE, parece que está un poco, diciendo que no van a ser muy buenos, que los salarios van a caer, con la inflación, sobre un 4,4%, la economía, está claro, que no está en el mejor camino, la OCDE también se suma, a todos, menos a Calviño, que sigue diciendo, que todo va de puta madre, suponemos Díaz también, Yolanda, y esa es la realidad, a día de hoy, y hoy parece que se ha desvelado, uno de los secretos, que hablábamos ayer, y estamos ahora sí, camino de acabar, esta no era la sorpresa, pero bueno, así hemos hecho un poco de tiempo, que es, que cantó, Toni cantó, se ve que abandona, hay dos versiones, bueno, hay una versión con dos argumentos, vamos a decir, el primero de todo, es que se iba a vivir, o se estaba yendo a vivir a Valencia, y quería gestionar, ese patronato, como puñetas le llamaran, desde Valencia, obviamente el gobierno había dicho, que no se puede gestionar, un patronato, la Comunidad de Madrid, desde Valencia, sería cuanto menos un poco ridículo, vamos a ser así de claros, y parece que le habían puesto impedimentos, otra realidad, que también sorprende, que tras haberse ido cantó, pues Ayuso ha decidido, cancelar y cerrar ese patronato, con lo cual tampoco parece muy importante, algunos seguimos pensando, que o está de vacaciones, Miguel Ángel Rodríguez, los últimos días, o alguien, ha empezado a hacer cosas, antes de las siete de la tarde, y a tomar decisiones equivocadas, porque si no, no se entienden, los traspiés continuados, de Ayuso, los últimos días, creemos más bien, que está de vacaciones, Miguel Ángel, y Ayuso se ha creído, el personaje, y eso a veces, en política, es muy complicado, lo hemos dicho 20 veces, Ayuso es buena, escucha, es muy buena, discutiendo, pero la generación de ideas, necesita un equipo, no puedes lanzarse a estas cosas, así de improviso, por cierto, como lo del luto, tres días de Madrid, que también se ha sumado, el señor Moreno, en Andalucía, en fin, son de esas cosas, que uno no acaba de entender, y la otra realidad, es que aparte de eso, Tony Cantó, va a llevar un programa semanal, en la televisión 7NN, que según algunos medios, es de Vox, bueno, pues no nos parece a nosotros de Vox, pero bueno, pues va a hacer un canal semanal, un programa semanal, pero la sensación, y esto está hablado, obviamente, también como pueden imaginarse, con gente conocedora del tema, es que, en el cargo que tenía, si va a 70, 75 mil euros, si no nos equivocamos, no le van a pagar 70 mil euros, por hacer un puñetero programa semanal, coño, que no estamos hablando de televisión española, que a lo mejor le hubiera pagado 700 mil, con lo cual, parece que ha de haber más, movimientos, y algunos empiezan a pensar, que quizá, en su nueva ubicación, en Valencia, podría saltar como candidato, de algún partido, son de esas cosas, que entre nosotros, pueden pasarle a Toni Cantó, y a nadie más, él hizo siete vidas, recuerdan aquella serie mítica, los que tenemos unos cuantos años, pues miren, no sé cuántas lleva, uno, dos, tres, debe llevar, aún le faltan cuatro, esa es la triste realidad, de la política, en este país, nadie guarda las formas, cuando está cobrando dinero público, y eso es algo, que habría que intervenir, de alguna manera, porque si no, al final, se hace fácil, que no la armada mediática, de la derecha, sino la armada mediática, de la ultraizquierda, aproveche estas situaciones, para dar golpes, muy directos, y esto, se está convirtiendo, cada vez más, en una guerra de golpes, y los errores, se pagan muy caro, y esto al final, también es como, los partidos de fútbol, recuerden, que el partido, se va a acabar el 28 de mayo, y cuanto más, nos acerquemos, al final del partido, elecciones municipales, y autonómicas, más, difícil será, remontar el resultado, con lo cual, las maquinarias, de sacar mierda, se puede imaginar, están a toda hostia, vamos a decirlo así, de fino, intentando, que lo que ellos, consideran el enemigo, pues acabe siendo, algo más, que enemigo, hoy, sí que nos emplazamos, si no hay novedad, hasta el domingo, a la noche, el fin de semana, intentamos, descansar, hemos hecho, este programa, que en teoría, era un segundo café, lo hemos hecho aquí, un poco largo, ya saben que aquí, los programas, todas las historias, aquí improvisamos, un montón, no somos en eso, Tony Cantó, improvisamos un montón, y, miren, y hoy nos ha tocado, hubiéramos ido a cenar fuera, y lo hubiéramos hecho antes, por decir algo, pero no ha sido el caso, con lo cual, estamos aquí, pues explicando las historias, a estas horas, y con sumo placer, Patreon, Canal Transferencia, nos vamos a emplazar, hasta el domingo, si no hay ninguna novedad, creemos que no habrá ninguna, porque va a discurrir, todo el fin de semana, hablando del funeral, de la reina Isabel II, esperemos no pase, ninguna desgracia adicional, y nos emplazamos, hasta el domingo a la noche, como siempre decimos, seguimos.